En la República Dominicana, los altos costos de la canasta básica familiar se han convertido en el dolor de cabeza de los ciudadanos, a quienes los bajos salarios que devengan no alcanzan para cubrir el costo de los productos de primera necesidad. De acuerdo con el informe del Banco Central, el costo de la canasta básica familiar nacional pasó de $36.083.88 en agosto de 2020 a $40.074.16 en diciembre de 2021, para un aumento de $3.990 con 28 centavos, lo que representa un incremento de un 10%. El informe detalla además que entre enero de 2021 a diciembre del mismo año, el aumento en el costo del Quintil 1 fue de $1.629.63, lo que implica que el incremento fue superior a $601.24, mientras que el Quintil 5 en septiembre de 2020 a septiembre de 2021 pasó de $60.508.41 a $64.575.90. Cada vez que se incrementa la canasta familiar, obviamente reduce capacidad de compra, es decir, usted tiene menos capacidad de compra. Obviamente que el impacto de un incremento en la canasta familiar normalmente en quienes más afecta son a los del Quintil más bajo, porque tienen menos capacidad de compra y menos posibilidades de hacer rejuegos y reajustes. El especialista en economía, Alexis Martínez, explicó que el alza que exhibe la canasta básica familiar se debe al alto costo de las mercancías que se importa y que incluye el transporte internacional, una situación provocada por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y que según Martínez afecta a la clase que perciben menos ingresos. En el Quintil 5, en el de mayores ingresos, en el último, en ese Quintil la canasta familiar también ha obtenido algún tipo de inconveniente, pero no le afecta tanto. El Quintil número 1 es el que en términos porcentual, sus productos y servicios que demandan han sido más afectados. Hemos tenido que modificar el presupuesto que teníamos destinado a lo que es la alimentación para poder cubrir, vamos a decir, la alimentación diaria, o sea que de verdad no hemos visto afectado con eso. De su lado las zonas del país que recibieron mayor aumento de precios en los productos fueron la del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional con 34.52%, la región del Cibao con 36.6% y en la región sur con 17.77%, eso según el informe del Banco Central. Anteriormente iba al supermercado y con lo que yo usaba en mi casa, compraba a veces hasta $5,000, $6,000, $6,500 pesos, teniendo otras cosas en casa, claro, ahora no, ahora $5,000 y $6,000 pesos se van en dos o tres funditos. El arroz a 23, a 22, hasta 24 máximo, y ahora hay que dar 28, 30, hasta 34 pesos, depende del tipo de arroz que van a comprar. El precio del plátano verde, por ejemplo, en nueve meses, se incrementó un 48% y las habichuelas en un 10%, los huevos en un 9.5% y la papa en un 11%. Y como apunta el especialista, esta situación no solo afecta a los consumidores, sino que también repercute en los comerciantes. Sobre todo esta escasez de productos y servicios, mire, a veces un comercio quiere vender un producto y el producto no le llega a tiempo. Una empresa que se dedica a suplir tal o cual tipo de servicio, tienen dificultades por los problemas de logística de transporte para traerlo desde el exterior. Pero también, no cabe la menor duda, de que las empresas tienen que gastar más para mantener ambiente sanitario. Y otro producto que ha reflejado alzas significativas es la carne de pollo, que luego del brote de la fiebre porcina aumentó su demanda y su precio llegó a costar a 110 pesos la libre en los colmados y entre 80 y 90 pesos en los supermercados, para un incremento de un 23%. La gente como que le está comprando su carne, porque entiende que la canasta familiar está bien cara y que no, ellos saben que todo va a estar arriba. De igual forma, la carne de res reflejó un aumento de un 42% y la carne de cerdo de un 23%. Y en ese sentido, la especialista asegura que los hogares ubicados en el Quintiluno estarían necesitando más de dos salarios mínimos o tener que sacrificar otro tipo de servicio. Eso le reduce el poder adquisitivo a la gente, la gente puede comprar menos porque le queda menos dinero para sus aspectos básicos de la canasta familiar y de otros gastos que no son tan penentorios porque la gente tiene expectativas también de vivir la vida. Hemos tenido que bajar algunas cositas, algunos proyectos que teníamos ya en tal que en el año que viene no vamos a hacer tal cosa, pero hemos tenido que dejar de hacerlo porque el presupuesto está muy elevado y hemos tenido que aplastar algunas cositas. Por su parte, la socióloga Eulalia Flores asegura que en el crecimiento económico arrojado por el Banco Central en sus informes no se corresponde con la realidad de los hogares dominicanos y explica que la diferencia que existe entre los precios y los sueldos que devengan los ciudadanos es lo que está influyendo en la descomposición social. Porque el crecimiento se queda arriba, se queda entre los dueños de empresas, se queda entre las personas que administran poder económico, pero no llega al pueblo. Cuando no hay equilibrio económico, no hay equilibrio social y cuando no hay equilibrio social, no hay equilibrio familiar. Y cuando no hay equilibrio familiar, la sociedad completa se descompone. O sea que los salarios tienen mucho que ver con la descomposición social que hay ahora mismo. En ese sentido, amas de casa consultada manifestaron que la subida de los precios de los productos de consumo diario representa un problema con el que tienen que lidiar, asegurando además que el dinero no les alcanza para satisfacer las tres principales comidas. Bueno, yo antes compraba el arroz en un supermercado, ahora tengo que buscar la opción de comprarlo en almacén porque suele aparecer un poquito más económico. ¿Qué entendí? ¿Qué dejé de comprar? Tuvo que cambiar de aceite porque según la marca ha subido mucho. De su lado, Flores considera que las constantes alzas en el costo de los productos de la canasta básica familiar alteran la estructura socioeconómica del país y asegura que los organismos gubernamentales llamados a regular las políticas de los precios se burlan de la población. Aquí tendremos que llegar a un acuerdo en el sentido de que la canasta familiar sea vista o aplicada de manera real. Aquí eso no se aplica, aquí no hay canasta familiar, aquí lo que hay es abuso económico. En el país surge la creación de políticas públicas reales que aporte a la clase baja beneficios económicos y los sectores primarios que se lucran de los beneficios del Estado dominicano.